Hola, mi nombre es Paulina Viridiana Arroyo Camacho y formo parte del programa social talleres de artes y oficios comunitarios. En esta ocasión vamos a dibujar una flor partiendo de figuras geométricas como lo son cuadros, círculos, triángulos o rectángulos. Los materiales que vamos a utilizar son una hoja blanca, lápices de distintos grosores, yo utilizaré 2H, 6B y 2B, un sacapuntas y una goma. En un lugar cómodo y tranquilo vas a poner la flor que elegiste frente a ti observando bien su forma y sus trazos básicos. En el caso de esta orquídea, por ejemplo, me voy a basar en círculos y comenzaré trazando la forma de la guía floral. Vamos a dibujar 4 círculos que son correspondientes al número de flores y otros 3 círculos más pequeños que serán los capullos. Ya teniendo los círculos que vamos a ocupar, vamos a empezar a darle la forma de los pétalos con un trazo simple y yéndonos a partir de los círculos que trazamos previamente. Una vez que tengamos trazadas todas las flores justo como las queremos, vamos a borrar las líneas guías. Y quede de esta manera. Posteriormente, vamos a colocar los detalles que nuestra flor en particular tenga. En el caso de las orquídeas, será poner su peculiar pétalo y algunas líneas que llevan los capullos. Recordemos que constantemente debemos estar observando la flor real para tener un dibujo más realista. Con ayuda de los lápices de distintos grosores que tenemos, vamos a comenzar a darle tonalidades de claro y oscuro. Y así quedaría nuestro dibujo basado en una flor natural. Recuerda siempre que en cuestiones tanto de dibujo como de pintura, la práctica diaria te va a ayudar mucho para que vayas mejorando poco a poco y que con el paso del tiempo vayas perfeccionando tus trazos, tu difuminado y tu pintura. Agradezco que me hayas acompañado en este video y espero te sirva para tus futuros dibujos.